¿Qué decían de la India María? ¿Este grupo? ¿Qué decían? Yo soy la India María viviendo en Hawaii. Así que aquí estoy, chicas. ¿Quién me quiere conocer? Soy portadora de este bello vestido de Oaxaca. Y sé que me andaban buscando unas chicas de este grupo. ¡Saludos, chicas! Le hicieron muy bien. Bailaron precioso. Muchas bendiciones. Y un saludo y unas felicitaciones a Mayra, que es la organizadora. Mayra, muchas gracias. Me sentí muy feliz que me hayas invitado a representar Oaxaca, ya que es un lugar bello que me han contado. No he ido, pero me han contado. Así que, bye. Chao.